Bueno amigos, y para este momento yo tenía una llamada, pero lo tenía el vibrador, pero no le cuento más, mejor que se viendo las reacciones. Bueno, esta me dio una pregunta a los buzos que van para flores. Ay, perdón, yo lo tenía, un vibrador. ¿Aló? Aquí estoy. A ver, regálame una sorpresa para la cámara de la mira con cariño, es una bromita. No se nace. Buenas, me fue una pregunta a los buzos que van para flores, que por aquí me dijeron que era, pero no sé para dónde, lo hace menos. Pero nada, es que lo tenían vibrador. Regálame una sorpresa para la cámara de la mira con cariño, mire, tan asíate, es una bromita. Gracias. Es que los estaba buscando, más o menos, los de flores. Sí, aquí andan. Ay, pues era. Pero tenía un vibrador. A ver, regálame una sorpresa para la cámara de la mira con cariño, mire, tan asíate, es una broma. Vamos, vamos, ya. Ay, sí, aquí andamos. Vamos, vamos. Bueno, no sabía por dónde. Perdón, es que lo tenía un vibrador. ¿Aló? Sí, aquí andan. Va. Ok. Señor, regálame una sorpresa para la cámara de la mira con cariño, mire, es una broma, no se vaya a venir a desmayar. Bueno, señor, una pregunta a los buzos que van para flores, no sabes para dónde más o menos es. ¿Qué por aquí? ¿Sabes que por aquí me dijeron? Perdón, es que lo tenía un vibrador. ¿Aló? Sí, aquí estoy. Va. Sí, yo andan a ver, es una broma para la cámara de la mira con cariño, mire, canal 7, mire. Un saludo